La muerte de una mujer en extrañas condiciones al parecer por atracarla ha prendido las alarmas entre los habitantes del barrio Laureles por los constantes robos a personas y vehículos. La policía asegura que por el contrario los índices de seguridad en el barrio han mejorado. Incluso Hora 13 Noticias presenció el momento en que los uniformados recuperaron un carro robado minutos antes. A este hombre le robaron el carro, pero llamó al 123, salió en persecución del ladrón y minutos después ya había recuperado su vehículo. Además la policía logró capturar al ladrón y recuperar un arma de fuego. Como con la convicción de que cuando ellos roban tienen más susto que uno y a él se le notaban los nervios por encima, se le apagaba el carro, no arrancó bien hasta que se vio acorralado y le tocó tirar el carro y salí corriendo. Aunque este caso tuvo un final feliz para el dueño del vehículo, habitantes de barrios como Conquistadores, Laureles, La América y Simón Bolívar se quejan permanentemente del alto número de delitos que se cometen por sus calles. Roba mano armada, el asalto, el raponeo, el que abren los carros, les quieran los virus para caer las cosas de adentro. Sin embargo, la policía con cifras en mano muestra que los índices de criminalidad han mejorado en las comunas 11 y 12. Hace algunos meses se robaban como mínimo cuatro carros diarios, en cambio en el último mes se han robado cuatro. En cuanto al fleteo de cinco casos reportados cada mes, en las últimas semanas va un solo caso. Cuando la comunidad nos da datos eficientes y se une y nos colabora, pues podemos dar a buen término los casos de recuperación de vehículos. Según la policía, los homicidios en el sector de Laureles también rebajaron. De 11 que ocurrieron en octubre de 2010, en igual periodo de este año van cuatro casos.